Justamente, luego que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones escucharon las ponencias de los abogados, dejó al voto, cuyo resultado se conocerá dentro de 15 días de acuerdo a ley. En las afueras se produjo un hecho lamentable, donde el abogado y secretario general de la municipalidad de Barranca, Martín Soto, agredió verbalmente al vecino Luis Guaitán Canarias. ¿Qué está pasando? Me está agregando, me va. Disculpe, señor Curieta, yo estoy caminando por acá el señor abogado de Barranca, está cerca y no me deja practicar. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? No, no me deja practicar, si ha acercado a mi persona no me deja practicar. El señor abogado me ha ofendido, me ha insultado, se dice imbécil. ¿Cuánto? Yo solamente venía a cumplir mi función acá al jurado, Situaciones irrepetibles que destacamos viniendo de un funcionario de la municipalidad que dicho sea de paso. ¿Qué hacía en Lima junto al otro asesor legal, señor Carlos Romero? Al término de las acciones en el jurado nacional de elecciones, se definieron sobre el actuado, el abogado que defiende la vacancia, señor Jorge Salazar, el abogado Alberto Fernando Bayón, señalando que la vacancia no es procedente. El resultado va a ser positivo para la vacancia, en razón de que el intento legal daba por la defensa de la jurada de la vacancia, no ha dicho nada nuevo, y el tribunal electoral ya tiene definido la interpretación de la norma. En razón de que la interpretación de que la nueva función de los regidores no es desde la fecha que asumen el cargo, sino desde la fecha que son elegidos de decir el 3 de hoy, el tribunal electoral ha decidido eso ya, el expediente de lo que se bajó a un regidor guacho. Entonces, la defensa tratada por la parte contraria no ha dicho nada nuevo. ¿De qué se espera aquí, doctor? Ya nada más que el tribunal se resuelva el caso y se va notificando con alegría de la población, de toda la provincia blanca, la vacancia de toda la región. ¿Qué tiempo se va a tomar esto? Ya tienen 15 días para hacerlo. 15 días, se conoce todo. Sí. Bueno, asumen, en este caso, ellos asumieron el 1 de enero de 2011, entonces las vacancias que se han publicado, se han publicado por las causales en ese plazo, en los dos pasos anteriores. O sea, si ellos pudiesen asumir el directorio de la empresa, después del 1 de enero de 2011, ahí sí habría causas de vacancias. En este caso, porque ellos, el jurado ha dicho de que no, ya se vieron a haber renunciado, se ha hecho un análisis diciendo que las empresas principales se han publicado en el Estado, y eso les llevaba a la renuncia, se dio de un cargo. Entonces, eso debió haberse dicho algo sobre esto. Yo creo que si justicia y inegalidad no debería pasar.